¿Qué tal amigos de AyudaDeProyecto.com? Soy Luis Lózano nuevamente con ustedes. Vamos a presentar los segundos 5 puntos para el éxito de los proyectos. Como comentamos la vez pasada, no olvidemos el sentido común para los proyectos. Metodologías, técnicas, herramientas son importantes, pero el sentido común también es importante para los proyectos. El sexto punto para esto es caladizar riesgos. Los riesgos nos van a afectar en aspectos de costo, tiempo, calidad, resultados y alcance del proyecto. Nuestro proyecto puede terminar tardío y a lo mejor ya no es oportuno. Puede terminar tarde y estar dentro de costo. Pero si termina tarde puede ser no sin cumplir la satisfacción de los interesados. Tenemos que cuidar estos puntos y el riesgo lo analizamos desde el principio del proyecto, desde que planeamos el proyecto y va a haber riesgos en la ejecución del proyecto a lo largo del mismo y tenemos que anticiparlos. Es normal estar teniendo estos riesgos, lo importante es saber manejarlos. Punto número 7. Responsabilidad de los interesados y miembros del equipo del proyecto. Los roles de los miembros del equipo deben ser definidos desde que se planea el proyecto. ¿Quién es el líder? ¿Quiénes son los miembros del equipo? ¿Quiénes son los clientes? ¿Quiénes son los proveedores? ¿Quiénes son los interesados? Todos los que van a estar involucrados en esto. Cada quien va a tener que efectuar sus actividades de acuerdo al rol que él tenga definido. En ocasiones hasta el jefe de uno mismo puede ser un subordinador en un proyecto específico porque va a tener que respetar las actividades que tienen que ejecutar porque sin su aportación el proyecto no se lleva a cabo. Esta definición de roles y responsabilidades es muy importante porque voy a tener que hacer lo que me corresponde, no voy a tomar la posición de alguien más. El líder del proyecto va a estar asignado de tiempo parcial, de tiempo completo, según lo requiera el proyecto, pero tiene que estar definido quién es el líder del proyecto. El liderazgo que ejerza este líder del proyecto es fundamental, es el punto número ocho de los que estamos viendo y que nos va a servir de tal manera que el líder maneje al equipo que va a llevar a cabo el proyecto. Va a saber cuándo tiene que negociar, cuándo tiene que exigir, cuándo tiene que acelerar el paso para cumplir con los objetivos del proyecto y llevar a nuestro proyecto al fin esperado. Que el fin esperado es que los interesados queden satisfechos con el impacto del resultado del proyecto. Estos interesados van a ser identificados en la etapa anterior, sin embargo, tenemos que considerarlos a lo largo de todo el proyecto y el liderazgo va a permanecer en el líder y tiene que tener contacto con todos los interesados sobre el proyecto, de tal manera que haga partícipes a los interesados del proyecto en el mismo. De esta manera minimizamos la posibilidad de la insatisfacción del proyecto por parte de alguien al final del proyecto. Y ese alguien puede ser el público final. Si es un proyecto de obra pública, pues el ciudadano común y corriente puede ser el afectado. En este sentido, podemos llegar al número nueve, la administración de funcional de la opción de proyectos. El equipo de la insatisfacción del proyecto es uno, pero está liderado por el líder del proyecto y se va a definir qué tiene que hacer cada quien de acuerdo a ciertos tiempos, de acuerdo a sus capacidades, a sus habilidades, a su conocimiento técnico, al manejo de gente, etc. Esta estructura del equipo de proyecto es fundamental para que podamos llevar a cabo todas las actividades que se definieron desde el plan del proyecto. Por último, llegamos al punto número diez, que es la implementación de la administración de proyectos. Para este propósito, tenemos que pensar que la administración de proyectos dentro de una institución es un proyecto en sí mismo. Así que la primera vez que lo hacemos, vamos a tratar esto como un proyecto. Va a tener objetivos, va a tener alcances, va a tener responsables, va a tener actividades. Todos tienen que respetarlas. A lo largo de este proyecto, vamos a estar haciendo seguimiento y ver una auditoría del proyecto a nivel de revisar la satisfacción del proyecto en su avance y en su terminación final. De tal forma que esta función de auditoría se vaya implementando como una función rutinaria en todos los proyectos de la institución. Amigos de videodeproyecto.com, les agradezco su atención para este video. Muchas gracias. 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 Gracias.